... Comenzamos con imágenes del oleaje que afecta a las costas del Cantábrico, en concreto desde San Sebastián... ...donde las olas alcanzaban alturas en torno a los 4 a 7 metros, un mar de fondo que continúa afectando... ...tanto a la costa del Cantábrico como también a la costa gallega, de hecho en el interior del País Vasco... ...también el viento sigue soplando con intensidad, con rachas que incluso pueden o están alcanzando... ...los 120 kilómetros por hora, siempre en las zonas más altas. Aparte del temporal marítimo del Cantábrico, como decíamos, también en Galicia la situación se mantiene complicada... ...por el mar, pero también por las lluvias y por el viento, con rachas superiores a los 115-120 kilómetros por hora... ...y con cantidades de precipitación superiores a los 10 a 15 litros por metro cuadrado... ...aunque en el interior esa precipitación es en forma de nieve. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, aquí tenemos algunos de los datos más significativos... ...que está dejando este temporal en áreas de Galicia. En azul las precipitaciones, en Mesía por ejemplo 15 litros por metro cuadrado, en Abadín 25, en Fornelos de Montes 26 litros por metro cuadrado... ...y en amarillo tenemos las rachas de viento máximo, destacando esos 134 kilómetros por hora en Carnota... ...pero también con rachas de viento intenso en el norte de Lugo, en zonas también de Urense... ...en definitiva, en gran parte de Galicia la situación metrológica continúa marcada por el paso de esta perturbación... ...y obviamente con esa alerta roja por mar de fondo y con olas que en mar adentro han estado en torno a los 7 a 8 metros... ...mientras que en la costa ese mar de fondo también llegaba hasta los 6 metros... ...por tanto, situación marítima que se mantiene todavía complicada durante las próximas horas en gran parte de Galicia. En cuanto a las precipitaciones, la verdad es que el radar continúa reflejando trazas de precipitación en zonas del noroeste... ...es ahí donde se concentran las mayores precipitaciones, también en puntos de las Islas Baleares... ...pero cabe destacar que también está lloviendo de forma moderada en zonas del suroeste del país... ...no queda reflejado en estas imágenes del radar, pero sí que queda reflejado con estos puntitos de diferentes colores... ...que reflejan las descargas eléctricas, las tormentas que durante la mañana han estado afectando... ...especialmente a zonas de Cádiz, pero también a Sevilla, extendiéndose hacia puntos de la costa malagueña... ...en áreas de Huelva y también esas tormentas que continúan afectando a zonas de Galicia. Se mantiene por tanto ese tiempo variable e inestable y va a continuar durante las próximas horas... ...y que queda también reflejado a través de las fotografías que ustedes nos han enviado... ...decíamos de las nevadas importantes durante las últimas horas en el interior de Galicia... ...desde Cabeza de Manzaneda nos comentaban que llevan acumulados más de 15 centímetros... ...de hecho se pueden apreciar perfectamente en esta fotografía. También la nieve ha aparecido en gran parte del norte de León, desde Favero podemos observar... ...toda la nieve caída durante la pasada noche, también durante las primeras horas del día. El temporal marítimo con esta espectacular fotografía que nos envía José desde Acoruña con el oleaje... ...y también destacando los amaneceres tan espectaculares que hoy han tenido en áreas del Cantábrico... ...primero desde Ribadesella, desde Asturias y también este espectacular amanecer... ...desde el municipio de Isla en Cantabria y que refleja también esta situación de viento... ...de situación marítima complicada y de nubes cada vez más abundantes en todo este sector del país. De hecho en las imágenes del satélite Meteosat podemos observar perfectamente... ...el centro de la perturbación, observen el movimiento de esta borrasca, cómo se va acercando hacia la península... ...y cómo los frentes asociados a ella continúan afectando especialmente al centro y al oeste del país. Tras el paso del frente llegan esas nubes postfrontales que van asociadas o que traen consigo, mejor dicho, las tormentas... ...los aguaceros durante las próximas horas, las nubes van a ir transitando también hacia zonas del Mediterráneo... ...y de hecho el centro de la perturbación se va a ir desplazando primero paralelo a la costa del Cantábrico... ...y luego se va a situar a orillas del Mediterráneo, lo vamos a ver con la evolución de las isobaras. De hecho se pueden fijar también en que las isobaras continúan muy juntas, el temporal de viento va a continuar durante las próximas horas... ...luego se irá debilitando, pero al pasar estos sistemas frontales con un viento tan intenso, tan fuerte... ...la verdad es que va a provocar que la previsión de cara a mañana venga marcada por la variabilidad y por los cambios. Vamos, que casi puede pasar de todo en el país debido precisamente al paso de esta perturbación. Luego entra una pequeña cuña anticiclónica que nos trae un pequeño paréntesis a la espera de la llegada de nuevos sistemas frontales... ...que también durante la jornada del viernes y del sábado nos van a afectar. De hecho queríamos destacarles de nuevo una de estas circunstancias que acostumbra a pasar... ...lo mínimo durante los últimos meses y es que a primeras horas de la mañana las temperaturas obviamente van a ser bajas... ...y vamos a tener el paso de sistemas frontales. Esta mancha blanca refleja la área donde se prevén temperaturas en torno a los dos o menos grados... ...a las seis, siete de la mañana y las manchas azules reflejan las zonas de precipitación. Por lo tanto se prevén nubas nevadas en zonas del norte de Castilla y León, también en torno al sistema central... ...nevadas también en el este de Andalucía y no se descarta también que alguna traza de precipitación... ...pueda afectar a zonas de Castilla y La Mancha o incluso de la Comunidad de Madrid. Por tanto vamos a continuar un poco pendientes de la evolución de las temperaturas y también de las precipitaciones... ...durante las próximas horas. Este es el mapa de alertas previsto para mañana que refleja por un lado la posibilidad de esas nevadas... ...que puntualmente pueden ser fuertes con alerta naranja en el interior de Orense y también en puntos de Granada y de Jaén... ...donde se pueden acumular entre 5 y 20 centímetros, obviamente en las zonas más altas. También alerta por nieve principalmente en todas las zonas montañosas donde se pueden acumular entre 2 y 12 centímetros... ...alertas por viento y ya nos olvidamos del momento de la alerta roja en las costas del Cantábrico por mar de fondo... ...pero se mantiene todavía la situación complicada con alerta naranja, lo mismo que en las costas gallegas... ...y también alerta por precipitación en zonas del sur. Por tanto, una situación meteorológica que continúa complicada. Ya saben que estas alertas pueden ir variando durante las próximas horas dependiendo también de la salida de los nuevos modelos numéricos. Previsión para esta tarde, por tanto, también marcada por las nubes y por las precipitaciones. La cota nieve que durante las próximas horas y sobre todo durante la noche va a ir bajando... ...con viento todavía muy intenso y de nuevo con la posibilidad de nuevas tormentas. De momento también con un tiempo cada vez más complicado hacia zonas de las Islas Baleares, hacia zonas del Mediterráneo con nuevos chubascos. Para mañana la situación pues no varía especialmente. De hecho, como les comentaba, puede pasar casi de todo y vamos a tener una mañana cubierta en algunos sitios. Luego se abrirán claros donde está despejado. Luego durante la tarde podrían llegar nuevas nubes, nuevas precipitaciones. Vamos a tratar de explicarlo todavía con un poco de detalle. Empezamos como siempre en áreas de Galicia donde sí que esperamos chubascos y tormentas con más nubosidad. Sobre todo en zonas de la costa de Acoruña con viento intenso y con nevadas que a primeras horas de la mañana estarán en torno a los 400-500 metros. Luego subirá hasta los 600-700 metros. Por tanto, de nuevo nevadas en zonas del interior y también en puntos más orientales. Lo mismo que en el interior del Principado de Asturias donde la cota de nieve se sitúa en torno a esos 500 metros. Luego durante la tarde esperamos que se abran claros, claros significativos, pero durante la mañana las nubes y las precipitaciones también van a ser frecuentes con viento intenso y con temperaturas máximas que en general se mantienen sin grandes cambios. De hecho, las temperaturas durante estos últimos días están siendo lo menos relevante en cuanto a la variabilidad, sobre todo si lo comparamos con los vientos, con las lluvias o con el oleaje. Situación también muy cambiante en Cantabria, en el País Vasco. Durante la mañana también con cielos muy cubiertos. Luego durante la tarde se pueden volver a abrir claros cuando empiece a entrar el viento. La cota se sitúa en torno a los 500-600 metros. Inicialmente las nevadas, por tanto, restringidas a las zonas algo más elevadas. También esperamos que se abran claros a lo largo del día por el sur de Navarra y también en la vertiente más oriental de la Rioja. Pero en zonas de montaña también esperamos nubes y nevadas por encima de los 600 a 1.000 metros. Las temperaturas que se mantienen sin cambios importantes en todo este sector del país. En Aragón las nubes concentradas en los dos extremos, en el norte, en zonas del Pirineo, pero también en el sur. En la ibérica con nieve en torno a los 600 metros, en torno a los 800, subiendo hasta los 1.000 metros las nevadas en zonas del Pirineo. Luego con la entrada del viento del noroeste se habrán importantísimos claros, casi con cielos despejados, no del todo, pero casi, en zonas de Zaragoza, también en el sur de Cataluña. Especialmente en toda la ribera del Ebro, donde queda canalizado este viento. Mientras que, principalmente en áreas de Girona, pero también en puntos del Pirineo de Lleida, esperamos más nubosidad y nevadas por encima de los 800 metros. Las temperaturas que se continúan en torno a las máximas a los 10-13 grados, la verdad es que con el viento la sensación de frío puede ser un poco más acusada, pero tampoco estamos hablando de valores extremos. Intervalos de nubes en gran parte de la Comunidad Valenciana y de Murcia, sobre todo hacia zonas del interior, se podría registrar algún chubasco en forma de nieve por encima de los 900 metros. Y, principalmente, durante la mañana, también esperamos aguaceros y tormentas en el archipiélago Balear, principalmente en áreas de Mallorca y de Menorca. No se descarta, también, que pueda caer algo de granizo asociado, precisamente, a esas tormentas. Las temperaturas aquí también se mantienen sin cambios importantes, incluso con valores elevados, en torno a los 19 grados en Murcia, los vientos de poniente se van a hacer notar en todo este sector. Durante la mañana, los cielos muy cubiertos en gran parte de Castilla y León, con esas precipitaciones, con una cota en torno a los 500-700 metros, por tanto, prácticamente todo lo que caiga del cielo va a ser en forma de nieve. Luego, debido al viento de poniente, se abrirán claros en zonas del interior, en Valladolid, en Salamanca, también en Zamora, pero en las zonas montañosas y también, por ejemplo, en Ávila, en Segovia, esperamos que la nubosidad quede retenida y que, por tanto, allí el riesgo de nevadas continúe durante prácticamente todo el día. Las temperaturas, por tanto, bajas, que no tampoco van a ser extremas, mínimas por debajo de los 0 grados, pero no mucho, y las máximas que se van a quedar en torno a los 5-7, en el mejor de los casos, ahí donde las nubes se rompan más, podrían llegar hasta los 9-10 grados. Ambiente variable en Extremadura, aunque zonas del norte de Cáceres esperamos también nubosidad y precipitaciones, y lo dicho, riesgo de precipitaciones durante la mañana en la Comunidad de Madrid y también en el oeste de Castilla-La Mancha, en Toledo, donde la cota de nieve va a estar oscilando entre los 600-700 metros, luego, a medida que avance en la mañana, va a ir subiendo esa cota de nieve y se mantendrán los cielos muy cubiertos en Guadalajara, en Cuenca y también en Albacete, donde la nubosidad va a ser abundante y donde la cota de nieve en el norte estará en torno a los 700 metros, en Albacete se situará en torno a los 1.000 metros. Temperaturas sin cambios importantes, como decíamos, con las mínimas en torno a los 2-3 grados, pudiendo oscilar hasta los 0 grados, por tanto, situación algo crítica en cuanto a las temperaturas y las precipitaciones a primeras horas de la mañana, pero luego las máximas van a subir de forma significativa. En Andalucía, las nubes quedan concentradas en las regiones más orientales, en Jaén, en Granada, también en Almería, con nubes, con precipitaciones, con alguna tormenta, con la cota de nieve en torno a los 700.200 metros, inicialmente, por tanto, nevando solo en áreas de montaña, mientras que con el viento de poniente se abrirán importantes claros por Huelva y en general por todo el oeste de Andalucía, en Ciutat y en Melilla, también ambiente variable, mientras que las temperaturas, como pueden comprobar, tampoco van a experimentar cambios significativos, de hecho, con la presencia de las nubes, las mínimas van a ser algo más altas en la vertiente más oriental de Andalucía. En el archipiélago canario quedan al margen de todo este temporal, de la presencia de la borrasca, por tanto, con cielos casi despejados, con vientos débiles de componente norte y con temperaturas que continúan siendo elevadas, obviamente, con máximas envidiables en torno a los 20 a 22 grados. El avance para los siguientes días, ¿qué refleja? Pues todavía la llegada de nuevos sistemas frontales. Una vez se vaya alejando la perturbación, la borrasca, la situación va a ser bastante más estable, pero durante la jornada del viernes ya hablaremos de nuevo de aumento de la nubosidad por el oeste y el noroeste del país, con débiles precipitaciones en el resto de España, como ven, con cielos casi despejados y con temperaturas un poco más elevadas. El sábado nos cruza un sistema frontal, por tanto, con nubes y con lluvias, típico, un frente típico, tampoco va a traer un tiempo extraño ni diferente, pero eso sí, con nubes y con débiles precipitaciones, las temperaturas van a ir subiendo y de cara a la jornada del domingo se mantiene precisamente la transición de este sistema frontal con nubes en el centro y en el oeste peninsular, en el resto con cielos más despejados, o lo sumo con intervalos de nubes altas, el domingo también con ascenso de las temperaturas máximas. Aquí lo dejamos, acaben de pasar una muy buena tarde. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!